La emblemática obra de teatro, La Dama de Negro, cumple las 6.666 funciones ininterrumpidas en la CDMX. Y no, no significa el número del anticristo, sino que lleva 24 años en cartelera, sí, como lo lees, es la obra más longeva en la historia de nuestro país. Sin duda, este número es místico para nosotros, pues La Dama de Negro siempre ha estado vinculada con situaciones extrañas que nos pasan a toda la producción y el elenco involucrado. Por rano que parezca, La Dama de Negro siempre ha sido nuestra protectora ante experiencias desconocidas, es la que nos saca a flote, nos cuenta Rafael Perrin, director, productor y actor de esta obra. www.ladamadenegro.com Algunos de estos acontecimientos son técnicos de iluminación a punto de caer. En una ocasión, uno de ellos estaba poniendo un foco. Perdió el equilibrio y lo salvó otro técnico, literal lo pescó antes de que se cayera. Lo extraño es que cuando llegó arriba, a salvo, no había nadie, confesó Perrin. Y aunque Perrin es muy escéptico, a él mismo y al público también les han experimentado acontecimientos paranormales. Uno de ellos fue un encuentro muy peculiar. Había una escalera muy alta, como era normal. En plena escena la subí y me encontré a La Dama de Negro. Sin embargo, la actriz, Patricia Perrin, no debía estar ahí en ese momento. Así es que yo le dije, Pati, ¿qué haces ahí? Se supone que tú deberías estar del otro lado del escenario. Pero la sorpresa fue para mí, pues Pati sí estaba del otro lado del escenario, así es que no sé quién se me apareció ahí, http2.www.ladamadenegro.com Y aquello no podría haber sido una broma, pues entre risas nos contó que los técnicos sabían que por este tipo de cosas podrían ser corridos de la obra. En otra ocasión, estaba haciendo la obra en Puebla con Alejandro Tomasi. Este teatro es como viejito y tiene pequeños palcos. Estábamos en una escena normal, en donde no estaba involucrada la actriz que interpreta a La Dama de Negro, ni ningún susto, ni nada terrorífico. De pronto una persona del público se aventó de uno de los palcos hacia las butacas. No le pasó nada. Sin embargo, el espectador aseguró que La Dama de Negro se le había aparecido en el palco, por lo que se asustó y brincó, reveló el también productor. Y así como estas anécdotas, Rafa nos podría contar cientos de ellas. Aunque sin duda él concluye que fuera de estos temas, seguro hay alguien o algo externo que los cuida. Además este ente los sigue ayudando para que esta obra sea un éxito. Y si, esta obra está por cumplir sus 25 años y como dice el director, le duela a quien le duela. Ninguna obra ha tenido la historia que La Dama de Negro. Es una obra que requiere de mucho esfuerzo físico y mental. Ernesto D'Alessio, quien es parte del elenco, midió sus pasos con un reloj inteligente y descubrió que durante la obra, camina unos 8 kilómetros. Además pierde 400 calorías cada show. La obra en Londres, de donde se adaptó este espectáculo mexicano, lleva casi 30 años ininterrumpidos. Perrin cree que esta obra se convertirá en una tradición familiar. Asegura que cuando él ya no pueda por cualquier razón, sus hijos tomarán las riendas. Cuando Marcelo Ebrad era jefe de gobierno de la CDMX, hizo un listado de los lugares o eventos que debes ver si vienes a la capital del país, sin duda, junto con Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, estaba la obra La Dama de Negro. La entrada La Dama de Negro llega a un número diabólico de representaciones se publicó primero en S1Ongular.com. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 001 16 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo. ¡Sigue tus intereses en donde sea!